El señor arzobispo de Toledo ha inaugurado y bendecido hoy el Colegio Karol Boitila de Seseña, un centro educativo que ha abierto sus puertas este curso escolar y que hoy ha vivido un día festivo. Don Braulio Rodríguez ha invitado a toda la comunidad educativa a construir entre todos este proyecto. El día 15 de febrero de 2017 se ponía la primera piedra del nuevo Colegio de Diosesano Karol Boitila en Seseña y el pasado 11 de septiembre comenzaba su actividad académica, desde niveles preescolares hasta tercero de la ESO. Más de 500 alumnos comenzaban así la andadura de este centro. Esta mañana el señor arzobispo de Toledo bendecía las instalaciones e inauguraba oficialmente el curso escolar con una celebración eucarística. Don Braulio ha instado a la comunidad educativa a dar las gracias por este nuevo centro y que pidan para que el fruto de esta educación repercuta en el bien de la comunidad y se extienda al resto de la sociedad con el esfuerzo y trabajo de todos. Al acto han acudido, además del señor arzobispo, el director del colegio, los vicarios del archidiocesis y numerosos sacerdotes, así como autoridades civiles, que han querido acompañar a la comunidad educativa en este día festivo en el que se inauguraba este Colegio Milagro. No podemos decir otra cosa que ciertamente es un verdadero milagro. Que hoy podamos estar inaugurándolo. Que en septiembre haya abierto sus puertas. Que se haya convertido ya en un verdadero referente para esta zona de la provincia de Toledo. Pero los milagros Dios los hace con la intervención de personas concretas, por medio de las cuales el señor realiza sus maravillas. Y este colegio es una verdadera maravilla. Don Braulio ha celebrado la Santa Misa en presencia de los alumnos más mayores, así como de padres y profesores que también han asistido. Terminada la Eucaristía, ha procedido a la bendición de las instalaciones y ha descubierto una placa conmemorativa, dando así inicio oficial al nuevo curso escolar y a la andadura del Colegio Carol Boitilva. ¡Gracias!